Música Música Ay, ella dice que es mentira, que es mentira, que es mentira Música Familia 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 Con mucho cariño Yo le dije que le iba a dar esa grosura A ver si es lo que le extraña Para mi querido empresario Gali Con la razón de que pegue Complega un poco mi gracia Para mi querido empresario Gali Con la razón de que pegue Complega un poco mi gracia Y yo tu gusto es natural Que te dé feliz por ti ¡Ay! Y si te damos el brazo Vamos a ponerlo y arreglar Dime lo que se importó Cariño puro de verdad ¡Ay! 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 ¿Está bien? ¿Está bien teniendo?